Carnaval de las Palmas Universo de colores, el carnaval va a comenzar De todas partes del mundo, llegan hoy a mi carnaval Mogollones, morgas y comparsas, los chiringuitos comienzan a sonar Porque este pueblo solo quiere fiesta, con la esperanza de poder hoy disfrutar De un carnaval de mucha fantasía, la fantasía carnaval universal Carnaval de las Palmas, hoy comienzas a bailar Carnavales del mundo, hoy queremos recordar Universo de colores, el carnaval va a comenzar De todas partes del mundo, llegan hoy a mi carnaval Oye Mascarita, no te sientas sola, ahora el carnaval, hacemos esta ola Oye Mascarita, no te sientas sola, ahora el carnaval, hacemos esta ola Carnaval de las Palmas, hoy comienzas a bailar Carnaval de las Palmas, hoy comienzas a bailar Universo de colores, el carnaval va a comenzar De todas partes del mundo, llegan hoy a mi carnaval Venecia, río de llanero, en Eripe también es carnaval Abramos vueltas para todo el mundo, porque este año están en nuestro carnaval Hoy recibamos con mucha alegría, al mundo entero disfrazado en carnaval Carnaval de las Palmas, hoy comienzas a bailar Carnaval de las Palmas, hoy comienzas a bailar Carnavales del mundo, hoy queremos recordar Universo de colores, el carnaval va a comenzar De todas partes del mundo, llegan hoy a mi carnaval Llegan hoy a mi carnaval Carnaval de las Palmas, hoy comienzas a bailar Carnaval de las Palmas, hoy comienzas a bailar ¡Sabor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se me va, bye, bye, picolísima dama Me vengo más solo que un desierto Bye, bye, picolísima dama Me vengo amasando el aire Ladies and gentlemen Here is a story of a whole boy Who has ambition and desire Soul to soul to the devil Yo que fui pionero en todo El que manda más Señor de las apariencias He brincao como el que más Me ha parado la vida en seco Por una mujer Se apoderó de mis secretos Y me hizo enloquecer Ella era mi reina Mi pasión, mi fantasía Mi amante de dos caras Mi cielo, mi suelo Se me va, bye, bye, picolísima dama Me vengo más solo que un desierto Di, vi, 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 da Bye, bye, picolísima dama Me dejó amasando el aire Tipi, 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 da Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó más solo que un desierto Tipi, tipi, da Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó amasando el aire Tipi, 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 da Bye, bye Bueno, mis amigos, la historia triste está terminada But you remember All's well, but ends well Fever, el amor Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó más solo que un desierto Tipi, tipi, da Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó amasando el aire Tipi, 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 da Bye, bye, mi picolísima dama Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay que llorar Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que a mal tiempo buena cara Todo cambia Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ponte tu mejor disfraz Entra en el carnaval Es para ti, venga ya A cantar, a bailar y a reír Ponte tu mejor disfraz Entra en el carnaval Que la vida la sientas vivir Abran puertas y deben entrar Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Dale, dale, dale Dale, dale, dale al cuerpo Lo que te pida Que camina el carnaval Que lo tienes que gozar Y que te se destina Dale, dale, dale Dale, dale, dale al cuerpo Lo que te diga Con careta o antifacta Tienes que disfrazarte Diga lo que te diga Dale, dale, dale Dale, dale, dale al cuerpo Toda tu vida Que te tienes que mover Que es poniéndote a reversión Y la paz que me herida Dale, dale, dale Dale, dale, dale al cuerpo Toda tu vida Porque tienes que saber Que es por donde pasa esto No hay vencidos ni vencidas Ponte tu mejor cifras Entra en el carnaval Que es para ti Venga ya A cantar, a bailar y a reír Ponte tu mejor cifras Entra en el carnaval Que la vida La sienta vivir Abra en puertas Y dejen entrar Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Y estalla el corazón Poder y pretenderme Hace bam, bam, bam Luego bum, bum, bum Y estalla el corazón Aunque tú no lo creas Esto suele ocurrir Más a menudo De lo que piensas El día que el amor Te ofida irá por ti Sabrá cómo romper Tus defensas No trates de escapar No lo conseguirás Dejo relájate un poco Y déjate llevar El amor es así Cuando le da por ti Dispara siempre Antes de preguntar Te dice Ven, ven, ven Hace bam, bam, bam Luego bum, bum, bum Y estalla el corazón Te dice Ven, ven, ven Hace bam, bam, bam Luego bum, bum, bum Estalla el corazón Por mucho que te escondas No te vas a librar Tarde o temprano Acabas cayendo Es un escalofrío Es un escalofrío Que atraviesa tu piel Y cuando te das cuenta Estás dentro Ya no quieras salir Si estás también aquí Y apenas echas de menos Tu libertad El amor es así Cuando le da por ti Dispara siempre Antes de preguntar Te dice Ven, ven, ven Hace bam, bam, bam Luego bum, bum, bum Y estalla el corazón Todo te dice Ven, ven, ven Hace bam, bam, bam Luego bum, bum, bum Y estalla el corazón Todo te dice Ven, ven, ven Hace bam, bam, bam Luego bum, bum, bum Y estalla el corazón Todo te dice Ven, ven, ven Hace bam, bam, bam Luego bum, bum, bum Y estalla el corazón Todo te dice Ven, ven, ven ¡Gracias! 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 Voy por la calle, veo a los chicos pasar, pero como tú no hay ninguno igual. ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer si no estás? ¿Qué voy a hacer si no estás aquí? ¡Gracias! Miro tus fotos y me pongo a pensar, ¿de qué manera yo te puedo encontrar? ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer si no estás? ¡Oh, oh, oh! Ya veo con la luna en solas, le pregunto qué harás ahora, y ya no deseo aguantar más. ¡Gracias! 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 la marca si ella es la que le da la vida a la roma no hace falta la fama todo el mundo la clama son muchas las super estrellas que ponen la zona en llamas modelo 1 bóstate modelo 2 bóstate modelo 3 bóstate lúcete ahora es modelo 1 bóstate modelo 2 bóstate modelo 3 bóstate lúcete ahora tiene la carretera paralizar es que está pasando algo descumunal he visto millones de mi universo la cosa es que con todas me quiero quedar con todos esos cuerpos tan ricos me tienen el cuello como un abanico de la ua a la ua a la ua a la acera es tu pasarela la luz en fe ahí es ahí es ahí es ahí es con tu estilo matalo ahí es ahí es ahí es ahí es formate un escándalo formate un escándalo modelo 1 bóstate modelo 2 bóstate modelo 3 bóstate lúcete ahora es modelo 1 bóstate modelo 2 bóstate modelo 3 bóstate la acera es tu pasarela la acera es tu pasarela luz en fe ahí es ahí es ahí es con tu estilo matalo ahí es ahí es ahí es ahí es ahí es formate un escándalo happy dm o too dm dm Crter me dm dm quema quema No sé por qué tú en el amor no me correspondes No sé por qué tú en el amor no me correspondes Yo tan solo te quiero amar, pero tú no quieres Yo tan solo te quiero amar, pero tú no quieres Y eso mí, y eso mí, y eso mí me está matando Y eso mí, y eso mí, por dentro me está quemando Y eso mí, y eso mí me está matando Y eso mí, por dentro me está quemando No te puedo dar de una vez lo que no tengo No te puedo dar de una vez lo que no tengo Pero si me pides el sol, por ti lo busco Pero si me pides el sol, por ti lo busco Anda, dame tu cariñito, lo necesito Anda, dame una miradita No seas malita Anda, nena, dame un besito Lo necesito Nena, dámelo en la boquita No seas malita Quema, quema, quema Tu indiferencia me está matando Yo tan solo te quiero amar, pero tú no quieres Anda, dame tu cariñito Anda, dame tu cariñito Anda, dame tu cariñito Anda, dame tu cariñito Lo necesito Anda, dame una miradita No seas malita Anda, dame tu cariñito Lo necesito Anda, dame una sorrisita No seas malita 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 Morena fea Nena, a mi lado No es barra Que va Ki ke Aferrado Hoy, hoy, hoy Hoy Le Grand Es para quebrar, Kuturo, vamos danzar, Kuturo Oye, 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 oye Seja morena, no lo irá, ven balanzar, Kuturo Oye, oye, oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuturo, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuturo, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuturo, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuturo, balanza, que es más locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado Quiero ver el futuro, balanza, que es más locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado Oye, 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 oye Es para quebrar, Kuturo, vamos danzar, Kuturo Oye, 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 oye Seja morena, no lo irá, ven balanzar, Kuturo ¡Oye, oye, 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 oye! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuturo, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuturo, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuturo, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuturo Hey, anex Todos los días, bebeando en esa esquina Tomando porquería para sentirte bien Las alegrías que alguna vez tuviste Se fueron por el camión y nadie te avivó Tan solo ella te vuela la cabeza Te vuelca la cerveza y te cura el corazón Con ese humo, ese maldito humo Transforma en esperanza tu desesperación Por eso yo te quiero dar Algo de corazón Pidemos a festejar Hasta que el mundo se abra en dos Yo te quiero dar Algo de corazón Pidemos a festejar Hasta que el mundo se abra en dos Toda la noche Que así todas las noches Pensás que a la mañana Todo estará mejor Pero la vida te trata como el culo Sabes que no hay futuro Solo hay tiempo que perder Habrá que ir Juntando pedacitos Armando despacito Un sueño pa' soñar Las primaveras serán para cualquiera Y pobre del que quiera Robarnos la ilusión Por eso yo te quiero dar Algo de corazón Iremos a festejar Hasta que el mundo se abra en dos Yo te quiero dar Algo de corazón Y iremos a festejar Hasta que el mundo se abra en dos T.J.R. Don't get the world loose, loose You don't get money loose, but I do, I do You don't get them girls loose, loose You don't get the world loose, loose You don't get money loose, but I do, I do I say y'all havin' a good time out there Yeah, yeah, yeah Yeah, nobody like it now Don't stop the party Yeah, yeah, yeah Yeah, nobody like it now Don't stop the party I'm runnin' through the world like a runnin' back Scarface world's my runnin' back 30,000 people in Illinois 80,000 people in London 90,000 people in Morocco And I'm just gettin' warmed up Catch me with red one in Stockholm Bay Roo Café Get my drink on mode While all the pretty women hit the hookah Yeah, all of them suiga, suiga, suiga Gallity fruga Gallity fruga They can't, they won't, they never will Stop the party Stop the party Stop the party They can't, they won't, they never will Stop the party I say y'all havin' a good time out there Yeah, yeah, yeah Yeah, nobody like it now Don't stop the party Yeah, yeah, yeah Get nobody like it now Don't stop the party I'm from the city with a stretch, yeah, like slinkies And now I'm doin' shows in Helsinki I know what y'all thinkin', y'all thinkin' That you can now thank me But you can't frankly I'm out for the Benji's, Frankie's You know, just cause you ain't me, don't hate me As a matter of fact, you should thank me Even if you don't, you're welcome, young kids Who got the keys to the world now? Just truly They can't, they won't, they never will Stop the party They can't, they won't, they never will Stop the party I say y'all havin' a good time out there Yeah, yeah, yeah Get nobody like it now Don't stop the party Yeah, yeah, yeah Get nobody like it now Don't stop the party Everybody move around, como el mundo gritan Everybody move around, como el mundo grita' El mundo grite, oh, sigue, sigue, sin problema, pa' que bailen esas nenas. Ok, esa nina, ojeando revista, dejé de no vera, se quitó el camisón, por su piel penetraba en los rayos del sol. Me quedé pasmado, cuando esa princesa pasó con mirado, la miré con ganas, con esa carita de papi. Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no, ella se volteó con una sonrisa. A la cabeza, a la cabeza, a la cabeza, el DJ puso brinca, y enseguida quise sacarla a la pista, y cuando llegué, llegó el tiburón y con él te puse. Ahí está, el tiburón, ahí está, el tiburón, se la llevó el tiburón, el tiburón. Ahí está, el tiburón, ahí está, el tiburón, se la llevó el tiburón, el tiburón. No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, está quieta, no termina. No pares, sigue, 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 no pares, sigue, sigue, sigue. Esta no termina Y esto es Pa' que lo bailes Dale, vamos, mamás Soda Yeah Every body, boom, pero Todo el mundo grite Sigue, sigue, sin problema Pa' que bailen esas nenas Every body, boom, pero Como el mundo grite, sigue, sigue, sin problema, pa' que bailen esas nenas. Bueno ya tú sabes, la conexión perfecta, Henry Méndez y Proyecto 1. Hey, mami, tú eres mi reina, la que va a brillar en la noche de estrellas. Al aire va a dar la sensación, cómo se mueve cuando suena el tiburón. Izquierda, derecha y date la vuelta, llegó la hora de que empiece la fiesta. Mi estilo latino lo tiene innotizado, pa' que te muevas y no te quedes parado. Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo muevas, en medio de la pista se forma la gozadera. Y ahora bájalo suave, y ahora bájalo suave, y ahora bájalo suave. Salta, 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 hey. Salta, 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 wow, 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 salta, 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 wow, con Henry. Salta, 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 wow, 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 salta, 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 wow, quiero pa' la fiesta. Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón, se la llevó el tiburón, el tiburón. Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón, se la llevó el tiburón, el tiburón. No pares, sigue, 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 sigue Gracias por ver el video.